Hola, ¿qué tal? Soy Luis Jiménez, escritor de la novela From Tijuana We Love. Quiero invitarte al evento este 28 de abril. Tenemos el evento que se llama From Tijuana We Love, Una Noche por los Migrantes. Este evento tiene la misión de ayudar a la casa de inmigrantes, a la comunidad inmigrante de Tijuana. Y bueno, nos juntamos de varias marcas para eso. La camiseta conmemorativa que tengo puesta la diseñó Akali Reyes T.L.B. Y también, bueno, dentro de los patrocinadores está Cafe Rai. Y bueno, From Tijuana We Love, restaurante Toscana, que es donde se va a llevar a cabo el evento. Ahí en la página, en la descripción, pueden ponerse en contacto con ellos y aprender un poquito más. Y bueno, más importante aún, que tenemos la presencia de la casa de inmigrantes, quien está avalando el evento y con quienes vamos a estar colaborando para intentar hacer una diferencia, ¿no? Entonces, puedes apoyar con, tenemos dos formas de apoyar, tenemos dos paquetes. Por ahí está la descripción de ellos. Pero incluso si no pudieras ir al evento, tienes la forma de apoyar, ¿no? También un like, un share, un compartir, también a su cuenta. Entonces, ayúdanos a correr la voz. Gracias. Gracias. Gracias.